Bienvenido a otro video más, yo soy Chinox y en este video te voy a enseñar cómo funcionan los PIDs. Agarra tu cerebro porque va a estar muy largo y muy cabezón en este video. Este video lo pidieron ustedes porque yo dije en el video de cómo funciona Betaflight, si tenía 20 likes iba a ser un video solamente de PIDs y aquí está. Quería dar un agradecimiento antes de comenzar el video porque Alfredo Concha, profesor del IP Chile y un liceo en Rancagua, me ayudó mucho en este video con el tema de los PIDs porque él enseña PID a sus alumnos continuamente. Gracias Alfredo. También antes de comenzar quería decirles que ahora tengo un grupo en Telegram para que podamos compartir información y también dudas que hayan saliendo en los videos o cualquier cosa. Así que les dejo también el link del nuevo grupo de Telegram de la familia OX en la descripción. Este video ha sido sin duda el video más difícil que me ha tocado hacer porque lo he tenido que grabar dos veces, esta es la segunda vez que lo grabo. Y para hacerlo más fácil y más entretenido voy a inventar tres alteregos míos que son... ¡Suscríbete! era muy buena esa serie que es la raja cuando era chico la veía siempre entonces que mierda son estos PID los PID son un algoritmo de control industrial es como un nombre muy cuático para decir que es un programa o mejor dicho un cálculo matemático que se escribe como programa para controlar una variable o pueden ser varias variables también dependiendo que es en nuestro caso hay un PID para cada uno de los ejes y estos PID se pueden usar por ejemplo para el control de un horno pero te estás preguntando porque el horno de mi casa no tiene un PID bueno es porque el horno de tu casa o el horno del mío o del de cualquier lado tienen un sistema que se llama control por histéresis que es el hermano chico de un PID la diferencia que tiene es que el PID llega a la variable y alcanza justo justo el valor que tú estás buscando en cambio el histéresis tiende a pasarse o sea si hubiera una línea tendría a pasarse por arriba y por abajo por arriba y por abajo entonces tendría a oscilar un poco en el fondo lo que hace el histéresis es prendes el calefactor te pasaste apagas el calefactor te pasas por abajo de la temperatura objetivo y vas subo y baja eso es un control por histéresis en nuestros drones no sirve eso porque el drone estaría todo el rato como no sé bailando siempre oscilando siempre nosotros queremos que alcance un ángulo clavado entonces como te iba diciendo el control PID puede ser ocupado para muchas cosas por ejemplo el control de un horno muy preciso como un horno de temperatura para como un horno de pintura también puede ser ocupado para el ángulo de un brazo de un brazo antropomórfico donde se mide el ángulo de por ejemplo la garra también puede ser para medir el pH de un químico por ejemplo cuando se están haciendo medicamentos hay un sensor de pH que va midiendo la acidez de ese químico para X cosa y en nuestro caso es para medir el ángulo o para tener un ángulo determinado de nuestro drone que ese ángulo nosotros se lo damos con el control remoto en este programa ves como está el sistema completo de lo que es un sistema PID pero muy simplificado no es como el video que mostré de cómo funciona Betaflight que están todos los filtros lo simplificamos en básicamente la entrada del lado izquierdo es el control remoto que le puse input y en el lado derecho tengo la posición del drone y el el control de las RPM del motor de los motores paréntesis todos tenemos claro que la información que entra el drone es por el control remoto pero ¿qué es lo que hace el drone cuando quiere cambiar de posición? por ejemplo aquí tengo un frame antiguo que ocupaba antes y ¿qué es lo que hacen los motores para inclinarse por ejemplo? aumentan las RPM de un lado y disminuyen las del otro entonces la sustentación el empuje en estos motores aumenta y disminuye en la otra entonces tiende a inclinarse no es que estos solamente estos de este lado suban porque el drone tendería a subir lo que tiene que hacer es subir este lado disminuir este otro y ahí mantienen la misma altura ¿ok? ese sería en el rol en el pitch te lo voy a mostrar de lado es lo mismo aumentan las de adelante disminuyen las de atrás RPM estamos hablando ¿no es cierto? y el drone hace esto y viceversa si quieres bajar la nariz las de adelante disminuyen las RPM y las de atrás aumentan y ocurre esto así de sencillo entonces ya tenemos claro la parte de la derecha del diagrama que es lo que va a hacer al final el drone para orientarse como corresponde el yab lo va a mover al final porque el yab es un poquito más complicado aquí en el diagrama voy a borrar todo esto que tengo aquí en el diagrama tenemos dos calculadoras que son estas que lo que hacen es sumar o restar variables por ejemplo esta calculadora lo que hace es que toma el input y lo resta con el gyro con el valor del giroscopo que el giroscopo es el sensor que le dice al drone en qué posición está en qué ángulo está y la información esta resta sale por aquí para allá y entra a cada uno de los mister y mister p mister i mister d y eso esa información entra como el error que es la desviación entre el ángulo que el drone tiene y el ángulo que tú le diste que tiene que tener con el control remoto sencillo hasta ahora cualquier consulta ponla en los comentarios si el video te gusta también ponlo en los comentarios por favor aparte de un like porque eso ayuda a que el algoritmo de youtube diga la gente está interesada está interactuando con Tomás con Chinox y este video vale así que lo va a mostrar a más gente y si no estás suscrito suscríbete porque es gratis entonces ya tenemos listo esto de las calculadoras esto ah no te expliqué la otra calculadora la otra calculadora es mucho más simple lo que hace es que toma el valor de cada uno de estos personajes y los va a sumar para luego entregarle una orden a los motores ahora ¿qué es lo que hace este personaje el mister p que dice el error lo multiplica por un kp si vos lo que hace el mister p o la proporcional en nuestra en nuestro algoritmo PID que bueno mister p es el proporcional mister y es el integral y mister d es el derivativo que tiene un nombre como matemático ñoño pajero lo que hace mister p es sencillamente dar una orden proporcional a un problema por ejemplo un caso muy hipotético y didáctico si el sistema PID fuera para matar moscas y tuvieramos que implementar este sistema para matar mosca ¿qué es lo que haría la P? una P mal configurada lo que haría es agarrar un fierro de proporciones gigantes y ir matando a la mosca y pegándola todo y haciendo todo mierda para matar a la mosca una eso sería una reacción desproporcionada a un problema volviendo al drone lo que haría una P sería me dijeron que tengo que estar en tal ángulo y estoy en otro ángulo entonces tendría que haber una diferencia entre mis RPM de motores X para yo llegar a ese valor entonces lo que hace es agarra el error que ya entró al sistema el error entró por acá y lo multiplica por algo en este caso sería como el sentido común para el ejemplo de una mosca el ejemplo de una mosca es obviamente el sentido común te dice que si vais con un fierro gigante matando mosca o vais con una escopeta matando mosca vas a hacer pedazo todo en el drone si tienes una proporcional muy alta lo que va a pasar es que el drone va a decir estoy horizontal estoy en 100 grados y tengo que alcanzar los 45 grados pero tiene una proporcional muy alta entonces va a empezar a cambiar el ángulo y se va a pasar porque le puso mucha diferencia a la RPM y después va a decir me pasé no estoy en 45 grados estoy en 90 grados me pasé entonces voy a volver a corregir y vuelvo a corregir y se pasa de nuevo entonces va todo el tiempo oscilando como la histéresis en caso que la P fuera muy baja esta reacción proporcional sería muy débil sería como ir y matar una mosca con un cepillo de diente no la mataría nunca no lograría nunca el objetivo en el caso del drone si la P es muy baja la diferencia en la RPM es muy baja entonces se demoraría mucho en hacer el giro y nunca llegaría eso te da una sensación de que es chicloso es como torpe el drone es como un tanque como que tú le dices dobla y es como si la P es la correcta sería como matar una mosca con una revista por ejemplo que es lo que corresponde sería la energía necesaria la diferencia en RPM correcta para alcanzar el objetivo en el menor tiempo posible entonces resumiendo el tema de la P cuando la P es muy alta el drone tiende a oscilar si la P es muy baja se demora mucho en llegar al objetivo y si la P es la correcta llega al ángulo lo más rápido posible sin oscilar ¿qué es lo que hace Mystery Mystery es como un estadístico que está mirando siempre el pasado y va tomando los errores del pasado para tomar una conclusión en el presente ¿por qué? porque la P Mr. P trabaja en el presente pero Mr. I trabaja mirando el retrovisor ¿por qué va mirando el retrovisor? y esto es un poco complicado para los humanos pero lo que pasa es que las máquinas no tienen criterio no tienen sentido común entonces tienen que ocupar valores tangibles y como no pueden predecir el futuro tienen que mirar hacia atrás entonces como te dije Mr. I acumulan los errores para atrás es como ir viendo cuánto nos falta para llegar a un lugar pero mirando hacia atrás que es súper difícil para los humanos como te dije entender este concepto pero en las máquinas y en los cálculos matemáticos es muy muy sencillo eso se hace como una integral entonces ¿qué ocurre cuando Mr. I está desbocado está muy alto lo que pasa es que tiende a tomar muchos valores del pasado y imagínate que vas manejando en el auto y tienes que salir en la salida no sé cuantito para llegar a la casa de alguien si vas mirando mucho el retrovisor te vas a pasar ¿no cierto? bueno es lo mismo que ocurre cuando la I está alta en las curvas porque ocupa mucho muchas muestras hacia atrás para tomar la decisión no es que aumenta el delay sino que aumenta la reacción con respecto al pasado y si la I es muy baja lo que ocurre es que el mismo ejemplo del tipo manejando tiende a salir muy antes en la salida de la carretera entonces está como aquí tengo que está señalizando como 30 kilómetros pronto en el caso de un dron tendría a subir en las curvas como que tiende a ganar altura en las curvas en freestyle no se nota mucho pero en carrera es súper importante tenerla bien ajustada y sobre todo la influye mucho más en el yo porque el yo si seguramente te has fijado en betaflight tienes p y y por lo tanto el valor de la y tiene en el rol no tanto ok que hace mister d porque es tan complicada la d porque no podemos sacar los filtros en d porque no podemos subir mucho la d porque dicen que se calientan los motores con la d la d o mister d es un histérico de mierda literalmente un histérico de mierda porque está todo el tiempo pensando de que va a venir el apocalipsis que no logre el objetivo es como una máquina que no logra lo que tiene que hacer es como terminator cuando no logra algo algo así eso es bueno tal vez podrás practicar en frente de un mirror o algo y cuál es la pega de mister de la pega de mister de disminuir esta diferencia de rpm para que el giro se empiece a frenar o sea es como si estuviera manejando y hubiera alguien arriba del auto que te estuviera diciendo cuidado te vas a pasar cuidado espérate más lento frena frena todo el rato frena 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 disminuir la la diferencia el delta de entonces cuando el valor de la de es muy alta tiende a ser muy amortiguado el sistema porque el valor que le estás poniendo al freno es muy alto pero cuando el valor es muy bajo tiende a pasarte un poco del ángulo que estás buscando y el resultado es que al acercarse al movimiento se pasa un poquito y vuelve un pequeño un pequeño bubs en el movimiento pero generalmente ese bubs es muy pequeño y la gracia de tener la D baja es que es menos susceptible a los ruidos a las falsas alarmas de que ya llegamos al ángulo porque cuando llega se mete una vibración en el sistema del giróscopo la D lo interpreta como hoy nos estamos acercando mucho más rápido entonces hay que frenar más si la D está muy baja atenúas esa histeria colectiva o histeria individual mejor dicho que tiene este personaje lo que ya tenemos claro lo que hace cada uno de nuestros personajes tenemos claro qué hace cada uno de los valores PID y ahora te voy a mostrar la diferencia y los diferentes tipos de algoritmos PID y cómo se comportan con respecto al tiempo en una pequeña gráfica que hice a mano entonces que te voy a explicar ahora con respecto a los PID es cómo se comportaría cada una de las cosas en un gráfico aquí en el escritorio tengo un gráfico solamente de un aportamiento de una P porque te lo voy a explicar porque tenéis que entender un poquito la diferencia entre cada uno para entender cómo trabaja el yo si solamente tuviéramos P en este gráfico tengo graficado el tiempo y en el verde tengo cómo se comportaría el dron en cada una de las líneas varillas es un momento en el tiempo en el que el algoritmo va tomando un valor entonces que tengo graficado aquí aquí tengo graficado el comportamiento del dron esto sería el ángulo este es el valor que tú le dices al dron lo fácilmente que solamente le diste un ángulo determinado porque en realidad lo que uno va haciendo es que va corrigiendo este valor de forma muy rápida y esto tendría a subir y a bajar como en el grafico en el morito del Jairo que te había mostrado que va de forma dinámica y sería mucho más difícil de explicar entonces aquí como te decía tengo tiempo ahí tengo el verde cero teóricamente si pones la y la d en cero en betafly lo más probable es que va a quedar un desastre porque no están diseñados los algoritmos para trabajar así y cómo trabajaría esto los amarillos son i la p va trabajando en el verde y por ejemplo en el instante cero no pasa nada en instante uno se toma una variable y no hay i y así sucesivamente vamos aumentando 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 y porque nunca llegamos al valor que necesitamos que es este negro es porque mientras menos es el error menos el la influencia de la p mientras menos es el error menos influye la p o sea menos tiene que hacer o sea menos puede hacer porque es un multiplicador está multiplicando el error por algo y ese algo es fijo entonces nunca va a llegar al setpoint sin embargo si le agregamos a la i va a ocurrir de la siguiente manera el verde el comportamiento del drone pero ahora tenemos un pi que sería como trabaja el yo en el momento cero obviamente no pasa nada en momento uno tenemos una toma que sería un amarillo en el momento dos tenemos dos tomas y ahí empieza a trabajar el que mira el pasado la i pero la p ya trabajó dos veces y así sucesivamente entonces como tenemos la i la p y la i en ese orden trabajando uno que está mirando el presente y el otro está mirando el pasado el sistema va a llegar mucho más rápido al set point y si es un sistema de comportamiento rápido como en un esterotón que es rapidísimo tiende a pasarse y hay una guatita que es sobrecompensación que lo final y empieza a oscilar porque en el fondo dice me pasé y ya voy a regular hacia abajo y cuando regula hacia abajo me pasé de nuevo y va así asociadamente eso pasaría si solamente tuviéramos PI ahora vamos con un PID pero este PID es un PID demasiado suavizado que la P es muy baja y la D es muy alta hay una relación entre la P y la D truco cortito así tips de los próximos vídeos que se vienen si quieres disminuir el prop watch te recomiendo subir la P y la D juntas el mismo valor la vas subiendo de forma junta y te vas preocupando de que los motores no se calienten eso te va a ayudar a disminuir prácticamente el prop watch si es que no tienes problemas con los filtros recuerda que primero es rates filtros y después al final PID entonces como te iba diciendo el mismo comportamiento pero cuando nos empezamos a acercar en esta línea roja o sea ya estamos muy cerca del set point la D empieza a trabajar y lo que hace la D es frenar el sistema le pone el freno a la P y a la I y se empieza a acercar más suavemente al objetivo en un caso de una planta industrial esto es lo ideal porque la planta industrial no puede estar pasándose ni por arriba ni por abajo del set point tú te quieres que generalmente las plantas industriales son cosas gigantescas imagínate una presión gigante cosas industriales gigantes entonces nos puede estar perdiendo energía en pasar para arriba y pasar para abajo pasar para arriba y pasar por abajo del objetivo entonces tienden a ser sistemas muy suaves esto no es lo que estamos buscando nosotros estamos buscando que sea un sistema muy suave a pesar de que sea un drone de long range o un drone que lo vas a volar tipo de J-I lo que tú quieres es que el drone tenga buenos reflejos y eso no se va a lograr con una P baja y una D alta en cambio si tenemos un happy PID un PID ideal tenemos el valor justo de P de D y en la última instancia de I la I es la menos importante acá vamos a pasarnos un poco va a regular hacia abajo y esta pasada va a ser muy poco van a ser 0.5 grados es imperceptible para nadie incluso en los lentes no lo vas a poder ver solamente si lo ves en Blackbox va a haber una pequeña sobrecompensación va a volver al punto 0 o sea va a regular hacia abajo y se va a mantener en el setpoint de forma continua es que esto ocurra muy rápido y el muy rápido es la clave de por qué existe esta sobrecompensación porque si no existiera la sobrecompensación tenderíamos a trabajar como este que es muy suave y no hay sobrecompensación entonces que tenemos que lograr es tener una tendencia de una D baja y una P un poco más alta para poder lograr esto y cómo se logra eso así fino 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 con Blackbox finalmente lo último que te voy a explicar en este video es el comportamiento de el Yo y por qué el Yo o el Yao tiene solamente P y D no P y I P y I o solamente ni proporciona el integral así es más fácil de decir es porque el Yo es lento el Yo en realidad no funciona con los empujes de los motores funciona con la inercia de las hélices y lo que hace es que yo tuviera el dron así y quisiera que el dron se moviera hacia acá y hacia acá lo que hago es que aumento las RPM de acá aumento las de acá disminuyo las de acá y disminuyo las de acá y ocurre el mismo efecto del helicóptero que te lo mostré en un video anterior no me acuerdo cual era me parece que era de no me acuerdo cual era ah no miento ya me acordé ese video lo edite para el curso de armado de drones que estoy haciendo y cuando lo tenga listo lo voy a liberar pero ese curso es de pago y el objetivo que tiene ese curso es generar fondos para poder hacer más cosas en este canal ahora lo estoy haciendo por pura moral vuelvo al tema del yo aumento este aumento este RPM disminuyo esta y disminuyo esta y el dron lo que va a tender a ser esto ¿por qué ocurre eso? el mismo efecto de que cuando a un helicóptero le rompen o tiene un problema con el rotor de cola la hélice de arriba se tiende a igualar las RPM de la hélice de arriba con la hélice de abajo y el dron o el helicóptero tiende a girar sobre su propio eje cuando tenemos las hélices cruzadas de forma desigual tiende a ocurrir eso y cuando son iguales se eliminan entre ellas y el dron no tiende a hacer esto eso es ese efecto de inercia es muy lento y para los sistemas lentos lo ideal es ocupar un algoritmo PI de hecho más adelante con Plasmatry o con otros sistemas vamos a mirar el comportamiento de cada uno de los axis de los ejes y vamos a ver que el yo es mucho mucho más lento la ventaja de no tener D es que no tenemos este problema del ruido de esta histeria colectiva lo que va a ocurrir es que este tiempo ese tiempo entre que llegamos al setpoint y iniciamos va a ser mucho más largo entonces esta curva va a ser más lenta eso lamentablemente no tiene solución pero los drones son lo suficientemente rápidos para reaccionar podrías aumentar la velocidad de respuesta del yo poniendo hélices más pesadas o campanas más pesadas pero aumentaría la ineficiencia de tu dron y sería más lento los otros movimientos en el roll y en el pitch porque tendrías que mover más masa y por lo tanto sería más lento resumiendo antes de despedirme para una P alta lo que vas a tener una vibración va a tender a vibrar si tienes una P alta porque se va a pasar y cuando se pase va a decir me tengo que devolver y va a mantenerse así una P baja no va a llegar nunca al valor que tú le indiques por lo tanto va a ser un drone tipo tanque o un drone perezoso para una I alta el drone tiende a bajar en las curvas en una I baja el drone tiende a subir en las curvas sobre todo con el yo en una D alta va a ser muy lento el drone tiende a ser poco reflejo o tiende a ser poco chispiante o sea cuando le tengas que se le quita una rama no va a responder lo suficientemente rápido va a tener bajos reflejos el drone no tú para una D baja la D muy baja va a tender a pasarse del ángulo y probablemente incluso llegue a vibrar también la ventaja va a ser que vas a evitar que los motores se calienten por esta histeria de mierda que tiene el personaje D que tiende a tener siempre las D lo más bajas posible y también existe un valor que no te lo he comentado todavía que es el D-Min es como un truquillo que hicieron los programadores de Betaflight para que cuando palomeando estás volando tranquilamente no ocupes el D que normalmente tenemos ocupar un D más bajo y eso lo hace a través de la deflexión de los sticks dice ah los sticks se están moviendo tranquilamente por lo tanto no necesito amortiguar tanto y ocupa como otra escala de D que es el D-Min que tiende a estar en 22 20 y el D normal tiende a estar en 30 40 50 hasta 60 lo he visto en algunos drones dependiendo del drone no tengo nada más que explicarte con respecto a PID el siguiente episodio no recuerdo que voy a hacer ah el siguiente episodio es con respecto a Blackbox y vamos a aprender a ocupar la herramienta de Blackbox para tunear estos valores de forma objetiva el objetivo es esta cuestión de que ah cambié la hélice siento que vuela mejor el drone no miremos los gráficos miremos la evidencia y con eso tú realmente vas a poder llegar al límite de lo que te puede dar tu setup como siempre digo y no me vaya a aburrir de decir siempre tienes que tener un setup que no lo vas a tocar lo tienes que dejar siempre igual alguna vez quieres algo cambiar la hélice cambiar los motores o cualquier cosa tienes que estar dispuesto a desechar esos PIDs que tenía y hacer unos nuevos y bueno si vas a hacer una prueba casual da lo mismo ocupa los mismos PIDs que ocupáis siempre por cambiar una vez la hélice para probar no te va a hacer nada pero no puede estar como hoy día voy a ocupar una hélice mañana voy a ocupar otra y vas a estar cambiando siempre de motor y de cuestión y de frame porque los PIDs stock funcionan pero no le estás sacando el 100% a tu drone no tiene el mejor reflejo posible ese drone con los PIDs stock bueno a pesar de que los PIDs stock hoy en día están espectaculares en Betaflight 4 no son uniformes para todos los drones así que eso espero que te haya gustado este video espero que estés suscrito al canal si estás suscrito suscríbete acá si no has visto la lista completa de videos velo aquí arriba y aquí abajo te dejo el último video que hice de la serie de videos nos vemos chao chau ¡Gracias!